hola buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal en el día de hoy quiero hablarles acerca de los posibles airdrops digo posibles porque casi siempre estos airdrops nunca son anunciados formalmente sino cuando se anuncian ya prácticamente han tomado los snapshots y se han cerrado las oportunidades vemos que esto ya ha sucedido en blockchains como optimis pero si seguimos de cerca lo que viene diciendo aptos en su blockchain perdón en su canal de telegram y seguimos las noticias y lo que han estado posteando ya vemos que aquí prácticamente con esta información se sobreentiende que van a hacer un airdrop y lo van a hacer sobre algunas de las plataformas que están probando y básicamente esas misiones de prueba es lo que van a recompensar con el airdrop no me quiero extender mucho les dejo los enlaces en la descripción del video simplemente pues quiero mostrarles que se tiene presupuestado más de 20 millones de tokens para los usuarios tempranos de la testnet y eso es lo que quiero mostrarles hoy cómo se puede hacer de una manera bien sencilla y efectiva y logrando un mayor impacto si usamos dos billeteras diferentes y dos navegadores diferentes para la realización de este video les sugiero es una sugerencia, es como lo hice yo y de esta manera le sacan un mayor partido a esta oportunidad y es usando dos billeteras y dos navegadores diferentes para lograr un mayor impacto ¿por qué mayor impacto? porque cuando se tomen las snapshots de aptos van a validar el número de billeteras si estamos en dos billeteras y en dos browsers diferentes ¿por qué dos browsers diferentes? porque si aplicamos las webwallet o el plugin de la webwallet en el mismo navegador nos reconoce el navegador y nos dice que ya aplicamos a las faucets y a las diferentes opciones que hay dentro de las misiones que nos colocan para cumplir entonces de esta manera mi sugerencia es se abren el navegador Brave y el navegador Google Chrome y en cada uno de ellos utilizan una de las wallets que se pueden utilizar dentro de aptos wallet mi estrategia cual fue para Brave utilicé Martian y para Google Chrome utilicé Petra de esta manera logro un mayor impacto con la misma energía entonces les dejo los enlaces en la descripción del video ustedes simplemente se entran al Chrome Web Store colocan aquí aptos wallet y les van a aparecer las posibles billeteras ¿por qué recomiendo estas dos? porque es las que más se están usando en los diferentes portales donde están haciendo las pruebas entonces la coloque dentro de Brave como es aquí este navegador aquí tengo a Martian el proceso de instalación es bien sencilla crean su wallet recuerden guardar muy bien sus frases de seguridad o sus frases de semilla colocan una contraseña fuerte y segura y ya están adentro y dentro de Google Chrome utilizan a Petra bajan el instalador de Petra colocan su contraseña y ya están adentro entonces voy a loguearme y seguimos ok, listo entonces ¿cuál es el primer paso? recuerden crean una wallet Martian ya sea en Chrome o en Brave y Petra ya sea en Chrome o en Brave lo importante es que no lo hagan en el mismo navegador por eso sugiero dos navegadores dos wallets el segundo paso es simplemente ingresar a la página devnet.atodex.io aquí se van a loguear en mi caso lo estoy haciendo Brave con Martian entonces se loguean con su wallet de Martian como lo estoy haciendo yo acá ya una vez que estén logueados ustedes abren su wallet de Martian y le dan clic en Airdrop y cada vez que le dan un clic van a recibir un token APT cada vez que le dan clic van a recibir un APT yo lo hice cien veces porque me interesa tener pues bastante volumen para poder hacer las operaciones y no quedarme pero con tres APT lo pueden hacer sin ningún problema simplemente recuerden que cuando está uno haciendo algo por primera vez pues busca la mayor eficiencia cada vez que le den clic en APT de esta manera también lo hacen dentro de su browser de Chrome con Petra perdón con Petra y hacen lo mismo Fawcett cada vez que le dan clic en Fawcett están recibiendo un token de APT listo una vez que están logueados y ya tienen algo de liquidez de APT vamos a entrar donde dice More y luego en Mission aquí nos están diciendo cuáles son las tareas que si cumplimos nos van a dar unos puntos y con eso ya estamos clasificando a este Airdrop yo ya los cumplí todos porque quería probar primero la primera recomendación que les hago es tengan mucha paciencia y como es una blockchain de prueba pues van a tener algunas latencias algunas operaciones se demoran más de un minuto dos, tres tuve una que se demoró cuatro minutos en responder entonces paciencia porque es una blockchain de prueba el segundo tip que les sugiero es que dentro de las billeteras tanto en Petra como en como en Martian entran aquí en Settings y colocan o se cercioran de que estén en la DevNet ¿si? porque esta primera tarea es para la DevNet entonces asegúrense que tanto en Brave como en Google Chrome dentro de las wallets que han elegido se encuentren en la DevNet acuérdense que es clave para que puedan hacer todo lo que vamos a hacer en esta operación listo una vez aclarado esto entonces reitero paso uno navegador Brave o Google Chrome en cada uno de ellos una wallet diferente nunca lo hagan en las dos porque lo van a bloquear y no les va a permitir hacerlo luego cerciorarse que estén dentro de la DevNet y luego entran aquí en Mission y van a hacer cada una de las misiones entonces la primera que es adicionar liquidez en el par APT contra ADX le dan clic acá y de lo que tengan en saldo si usted puso tres o cuatro monedas pues pone una por ejemplo pone una y ya se encarga de hacer el supply con haber hecho esto confirmarlo y aprobarlo dentro de su wallet ya logró ese primer paso cuando ya lo haya hecho va a recibir esta validación entonces volvemos a Mission y aquí usted ya cumplió el primer la primera tarea de la misión y ya puede reclamar sus puntos luego entran en Fawcett y reclaman este Bitcoin reclaman Ethereum reclaman Atodex y reclaman APTOS es tan sencillo como darle clic en Fawcett y ya entonces ya hemos cumplido la segunda misión y la tercera misión es hacer un swap entre Tether y ADEX entonces hacemos aquí el swap de no sé dos hacen ustedes el swap de lo que tengan confirman y ya eso es todo lo que hay que hacer esperamos la aprobación aprobamos y de esta manera ya hemos cumplido con las tres tareas de la primera misión esta tarea estas tres tareas ustedes simplemente le dan reclamar reclamar y reclamar y ya esperan un momento ahí y van a recibir las recompensas de igual manera lo hacen en Google Chrome con la wallet de Petro y eso es todo no quiero alargar el video quiero hacer estos videos muy cortos para que no se pierdan ya en el otro video vemos como lo podemos hacer en otro portal con la misma estrategia dos navegadores Brave y Google Chrome y una wallet diferente en cada uno de ellos nos vemos en el siguiente video un feliz día para todos